Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo y tenemos nueva ruleta, la primera ruleta de esta temporada Vamos a hacer dos intentos, no es de las ruletas favoritas para mi, pero es la primera ruleta de la temporada Y pues esta temática de cerveza, yo diría un poco de ese tema, tenemos la arma, tenemos el emote, que me hubiera gustado mucho que tuviera música Porque creo que se lo merece, está bastante bueno el baile, pero sin música como que le hace falta algo Tenemos una AK-117, que no tiene efecto, parece que tiene un pequeño efecto, pero pues no se nota Y tenemos una mochila, un bate, una granada cegadora, una skin para auto, que también en el pase de batalla hay una skin para auto Pero es de calidad azul creo, entonces pues diferencias no hay realmente Tenemos una tarjeta, aquí está la tarjeta, que tal les parece, yo creo que pues no son de las cosas favoritas en ruletas Y tenemos una pintura con animación legendaria, sigue siendo una pintura, la verdad no importa si fuera otro nivel más de legendario Por así decirlo, místico, creo que es una pintura igual Y pues bueno, mi cosa favorita es el baile, la verdad es lo único que quiero, así que solamente haré dos intentos Vamos a tirar el personaje, yo siempre tiro del personaje, no sé, tengo esa costumbre de tirar del personaje Dame el emote, no, el bate Vamos a darle a continuar Y pues bueno, solamente nos queda un intento más Así que vamos a darle aquí de nuevo Seguramente me da una tarjeta Yo quiero el emote o dame la K117 Y dame, me dio la mochila No pues, pues bueno chicos, esto sería todo de mi parte No es una ruleta que la verdad a mí me interese Si tienes suerte y te toca el emote Creo que tuviste mucha suerte Porque si vale la pena el emote La verdad está muy divertido Pero todo lo demás, yo creo que al menos que te guste el personaje O el arma legendaria Y pues no hay otra razón Para comprar esta ruleta Yo creo que solamente si vas enfocado a la legendaria Entonces sí, es una ruleta que es totalmente recomendable Pero fuera de lo demás Conseguir lo demás Creo que hay mejores ruletas con mejores recompensas secundarias Pues bueno chicos, yo me despido Hay mucho tema de qué hablar últimamente Pero bueno, ya tomaré un tiempo para eso Yo me despido chicos Hasta luego Bye, quince, adiós